Brinca, pero viéndose ya, hacia allá. Corre y brinca. Una, dos, ya. Con madres contra el ticheo. Otra, otra. Corre y brinca. Una, dos. La perca, pues, está nomás corriendo y me avienta. Corre y brinca. Vale, aquí ya puedes recoger, güey, ya llegamos. Nomás de repente se ve tu pinche flechilla que se mueve de la madre. Estuvo chido, güey, estuvo chido. Aguanta que no hay que picar, güey, porque no nos vayan a ver. Ahí, ahí, están ahí abajo, están ahí abajo, ¿ya los viste? Dime la ubicación. 176, voy a dispararle. Están andando con otro team. Cúbrete, 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 cúbrete. Verga, yo les tiré, güey. Hay que acercarnos para chingarnos a todos juntos, para que no les demos tiempo de curarse, güey. Acércate, acércate, acércate. Pero no sé dónde está el otro team. Están allá adentro, se están tirando allá adentro. Bueno, vente acá conmigo, vente acá conmigo. Voy a construir para ir más rápido. Sí, yo estoy acá abajo. Espera, por aquí pasa. Están allá adentro todos. ¿Tú llegas por arriba y yo por abajo? Ya estoy aquí arriba, pero... Aquí están, aquí los veo, aquí los veo. Ya los vi, ya los vi. ¿Los tiraste tú? Sí, yo le estoy tirando. Me tío, me tío, me tío. No, no, me tío. Ahí, ahí, ahí. ¿Un barón? No, sí, güey. No mames, güey. Verga. Yo no. Ya me mataron. Pensé que estaba bien tumbado, güey. Apenas me ibas a subir. ¿Quieres una fama, perro? ¡Ah, perro, pinche, gente! No, no, no. Yo tenía un botiquín, güey. Mi cuerpo está hasta el fondo. Si le das la vuelta a todo el gimnasio, lo agarras, güey. Está al lado de una puerta. Para saber dónde estaban, güey. Güey, lo mataste. No, pero sí le di en la chompa, güey. Y apareció Ángel Rivera Méndez, ¿le eliminó? No, güey. Míralo, míralo. Ahí está abajo, ahí está abajo. Güey, muévete. Múévete, muévete, muévete. Te va a matar. ¿Ya se está moviendo la pinche de esta? Míralo, 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 míralo. Se tomó. Te va a tumbar todo, te va a tumbar todo. Te va a mantener ahí, güey, porque él está adentro. Te dije. No mames, güey. Güey, no me dio la muerte. Ya sé. O sea, te apareció que lo eliminaste y el compañero no está. No, si había dos, ¿o no? No sé, güey. Yo sí le di en la chompa. No, sí había dos, sí había dos, güey. El que tú le diste es el que me mató a mí por completo. O sea, ¿sabes qué?